Yo soy Xiomara Esteves y soy de San José de las Matas. Yo tengo una hermosa hija que se llama Ivana. A mí se me detectó bien joven, yo tenía 40, 41 años. Yo me descubrí una bolita acá arriba en el seno y de una vez acudí a mi médico. Recuerdo que era diciembre, entonces mi ginecólogo me refirió a un cirujano. Cuando abrió, tremenda sorpresa. Él se dio cuenta que no era un fibroadenoma, sino un tumor cancerico. Por supuesto, yo lloré muchísimo. Yo pensé en mi hija, 12 años. ¿Qué te digo? El mundo se me vino encima. Se me vino encima, el mundo se me acabó en ese momento. Yo duré tres días llorando. Después yo dije, no, se acabó la lloradera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí empezó el proceso de las radios, de las quimioterapias. Fue un año completo en tratamiento, pero yo tenía mucha fe y mucho ánimo. O sea, yo soy muy creyente en Dios y yo sabía que no me había llegado la hora. Además, yo siempre le decía, papá, Dios recuerda que yo tengo que ver los nietos. Aprendí a valorar. Aprendí a ser mejor persona. Aprendí a entender el dolor del otro y a creer más en Dios.